¿Qué gusto me da estar aquí con ustedes de tocar un tema del cual me considero que que me llama mucho la atención y me considero algo que he aprendido bastante durante mi vida profesional? Y precisamente quiero aclarar que como empresario llevo 34 años de tener una empresa con mis socios de empaques flexibles, de plástico, plástico, esa palabra tan dura que no le gusta a tanta gente y que lo están prohibiendo por todos lados y que está sujeto de ataque en todas partes del mundo. Y ya analizaremos por qué, pero principalmente la conferencia de hoy son unas reflexiones que tengo sobre situaciones que están ocurriendo en el mundo en relación al manejo de la basura y cómo hacer para que la sociedad esté más limpia, que las calles estén más limpias, que vivamos en un ambiente más sano, más inocuo, más higiénico y bueno, pues más, también mucho más bonito, ¿verdad? No nos gusta, yo creo que a nadie nos gusta ver basura tirada en la calle ni en el campo. Les cuento que me apasiona el ciclismo. Desde hace 10 años empecé con la bicicleta en montaña y me he metido en tantos lugares y montañas de Guatemala y en todos he encontrado en algún lugar algún basurero clandestino o basura tirada en rinconcitos, tanto de campesinos como de los turistas que van caminando haciendo montañismo o de lo que sea. No son todos, pero con unos poquitos que dejan basura tirada ya el ambiente ya se pone feo. Pero quería contarles alguna otra anécdota antes de empezar. Venía un día hacia la universidad y delante de mí venía un carrito y en esta calle yo entro por la Asunción al parqueo de catedráticos. Pues en ese carrito yo veo que abren la ventana y tiran una bolsa de McDonald's con basura. En esta calle entre la Asunción y la universidad. Y yo, no puede ser, no lo puede ser. Entonces le toqué la bocina, le hice luces sin saber quién iba adentro, como todos los carros son polarizados. Pero me dio la impresión de que era, no iba a ser alguien armado, pues. Entonces llegamos a, y veo la casualidad que se va a meter a la U. Ah, los voy a seguir. Se metió a la U, yo me metí a la U también. Nos fuimos al parqueo que está aquí abajo de la Escuela de Negocios. Se parqueó, yo me parqué al lado. Entonces me bajé para hablarles, porque dije debe ser un alumno, debe ser un profesor o debe ser alguna persona que trabaje en administración. Era una persona que trabajaba en administración. Sin antes yo decir nada. Ay, ingeniero, disculpe, es que yo les dije que no tiraran la basura ahí. O sea, ya de por sí, ese acto le sirvió a esa persona para que no lo vuelva a hacer. Se sintió avergonzada de haber tirado la basura en la calle. Le digo, mire, es que queremos mantener la ciudad bonita. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué la tiramos en la calle? Pregunta, piénsenla. ¿Por qué tiramos la basura en la calle? ¿La tiran en su casa? No, en su casa la tiran en el basurero. Otra anécdota. Voy caminando en la fábrica y un operario escupe en el suelo. Hay operarios, pues hay que hablarles. Digo, oye, y yo iba a pasar por ahí. ¿Por qué escupes aquí? Ah, bueno, no me pudo contestar. Tú escupes en tu casa, ¿no? ¿Y aquí por qué? No, disculpe que no sé qué. Bueno, y esas son las… ¿Por qué escupió en un lugar ajeno y no en su casa? O sea, ¿por qué en ciertos lugares no ensuciamos y en otros sí? Muy interesante. Solo piensen un poquito eso. ¿Por qué la basura se tira en las calles, en los puentes, en los ríos o en ciertos lugares y no en otros? ¿Verdad? Muy interesante, piensen en eso. Entonces, antes de ir respondiendo eso que va a aparecer algunas respuestas en el camino, veamos el título de la conferencia. ¿Quién es el responsable de la basura? La basura es tu responsabilidad. Tu basura es tu responsabilidad. De nadie más. Tu basura es tu propiedad. Y tú tienes que disponer de tu propiedad o de tu basura adecuadamente. Tú no puedes tirar tu basura en otra propiedad. Porque si no, la otra persona te va a reclamar. Y ahí está parte de la respuesta. Cuando nosotros vemos que las calles, los ríos, los lagos y el mar están sucios, es porque son propiedad de ninguna persona, son propiedad de todos. No hay alguien que está todo el tiempo defendiendo. En la propiedad privada, ustedes se van a dar cuenta que es muy raro que tiren basura. Y aún así, a veces, en algunas fincas pasan tirando basura en la calle, al lado, como diciendo no me ven. Bien, otra anécdota. Acaba de haber un juicio en una finca, en una persona que yo conozco, con sus cámaras de seguridad en la carretera, vio que se paró un camión y empezó a tirar un líquido apestoso, sucio, industrial, un desecho industrial en la finca. La finca era propiedad privada. Los guardias de seguridad fueron y habían llamado a la policía y los agarraron infragantes. Se le metió denuncia, se fue a juicio y perdieron el juicio a estas personas. Fueron condenadas a gastos costos porque estaban contaminando. Muy interesante. Cuando funciona la justicia, las formas de resolver problemas y conflictos entre propiedades es precisamente a través de la justicia. Entonces, el que ensucia tiene que limpiar y resarcir el daño. Eso está claro. ¿Qué pasa cuando uno tira la basura a la orilla de un puente o una carretera? ¿Quién lo está viendo a uno para que le venga a reclamar y meterle a uno un juicio? No lo ven a uno. Y ese es parte del problema que tenemos de nuestra contaminación. Miren, esto lo mira uno a cada rato cuando va en el interior. Es una pena. ¿Qué es eso? Pues es una especie como de basurero clandestino. Y la gente viene y no quiere pagar y tira la basura ahí en vez de pagar. Bueno, si alguien no quiere pagar, ¿qué es lo que podría hacer? Tirar la basura en su jardín, hacer un hoyo y todo. Pero en su jardín se va a acumular mucho, va a sacar malos olores, tiene que trabajar, no puede aguantar con eso. Entonces, la tiene que llevar a un vertedero o a un relleno sanitario por el cual tiene que pagar. Tiene que transportarlo y tiene que pagar. Entonces, si no paga, puede guardarla en su casa. Y en su casa puede separar y puede tirar lo orgánico que puede hacer un compost y de lo que no es orgánico puede entregarlo a otro lado. Pero no, la gente todavía dice, bueno, ahí nadie me mira y yo lo tiro ahí y empiezan a tirar, a tirar, a tirar y si nadie les dice nada, eso se va a convertir en un basurero clandestino. ¿Cuántos basureros clandestinos hay en Guatemala? Hay más de 5 mil basureros clandestinos, según una encuesta. ¿Otro basurero clandestino? La orilla de una carretera. Estos no son rellenos sanitarios por las municipalidades. Por cierto, hay municipalidades que cuidan más su entorno y otras que no. Debajo de los puentes, donde están los ríos, un alcalde en una encuesta que hizo la gremial de plástico le comentó a los que fueron a visitar cuál era el problema que tenía con la basura. Dice, aquí tenemos un gran problema. Y el problema es que no tenemos un río para que se lleve la basura. Imagínense. Ahora, esta mentalidad no es, no viene de la nada. Viene de cuando en el mundo éramos muy pocos. Entonces, cualquiera tiraba algo en el río, se iba, desaparecía y ni siquiera parecía que afectaba ni al lago ni a otros lugares. Hoy en día, que ya somos tantos y hay tantas personas, pues cualquier cosa que tiramos es multiplicado por millones y por eso en el mundo hay un montón de ríos, hay 10 ríos grandes que son los que contribuyen con el 90% de la contaminación del mar entre África y Asia. Esos son de los países más pobres. Así se ven los ríos después con los productos. Y la basura, muy interesante, la basura que estamos viendo, lo que va quedando, lo que va flotando es el plástico. Pero ahí vemos una llanta y dentro de todo eso también va materia orgánica. Un estudio a nivel de Estados Unidos, el 11% de lo que compone la basura es plástico nada más, solo el 11%. En Guatemala se hizo un estudio y es el 8% y el 14% es cartón y papel y el resto es orgánico. Normalmente el vidrio y el aluminio no llega al basurero, el vidrio se separa y el aluminio se separa antes. El aluminio, incluso cuando ustedes ven que tienen una fiesta, tiene tanto valor el metal hoy en día, el aluminio, el cobre, otros metales, que la gente de una vez los apacha a las latas, las mete en una bolsita y se las lleva, porque a cambio juntan varias y a cambio de eso les dan unos centavitos, porque tiene poco volumen y mucho valor. Pero, ¿cuál es la realidad de Guatemala? La realidad de Guatemala, esta foto la tomé el sábado pasado. Por ahí estuve pedaleando y por ahí vi a esta señora cargando ese tronco para ir y hacer leña y tener con qué cocinar y con qué calentar su hogar. Y el otro señor, también muy cargado, iba a otro lugar con productos, en fin. Pero esta es una realidad. La realidad de nuestro país es que somos un país pobre. No es lo mismo esto que tenemos en Guatemala, que estamos 100 o 200 años atrás del desarrollo de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa. Entonces, es muy interesante tomar esto en cuenta, porque esta gente no está preocupada de si tira la basura ahí o no, está preocupada de ver si consigue su leña y de si come una vez al día muchas veces. Esa es la realidad de Guatemala. Entonces, ¿cómo esperamos que esta gente pueda separar basura y pueda hacer otras cosas cuando si apenas ellos están luchando por sobrevivir? Esa es la realidad de Guatemala. Bueno, ahí está, en el camino. Miren, hay un par de botellas ahí. No sé si las logran distinguir. Aquí hay una y allá había otra. En el camino de que estuve este domingo pedaleando. Ahí hay otras dos botellas. Ahí están más ampliadas las botellas. En otro lugar, otras dos botellas, papelitos. Y ya no tomé una foto, pasé al lado de un basurero clandestino que daba pena. En un lugar muy bonito, que son unos cerros que hay arriba de Magdalena Milpasaltas. Bueno, miren, toda la basura que se tira en la calle va a parar al mar, va a parar a los ríos, a los lagos y al mar. Y por eso es cuando uno mira esto, dice, pero qué horrible, ¿no? ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién quiere ir a la playa y ver llena de botellas y todo? De hecho, los hondureños quieren demandar a Guatemala porque cuando el Motagua tiene su crecida, todo el plástico con esas lluvias, se va al Motagua y va a contaminar las costas de Honduras y también lo que son las islas en frente de Honduras, Roatán. Y eso es horrible, entonces es una pena. Pero el plástico es inerte, lo único que su densidad es menor que el agua y por eso flota. Entonces lo vemos y eso nos disgusta. Pero no vemos el 80, el 70% que quedó debajo del agua, porque si tiras la botella, tiras las latas y tiras el cartón y tiras todo. Bueno, el tema es que creo que si pone la demanda, me dijo un hondureño, si pone la demanda el hondureño a Guatemala, por lo menos algo se va a hacer. Por otro lado, tenemos los rellenos sanitarios y los tiraderos clandestinos. ¿Cuáles son las características de un buen relleno sanitario? Fíjense que en Guatemala no hay rellenos sanitarios bien hechos, tal vez el de la ciudad está regular, porque al final mucho de lo que se da en el basurero de la ciudad, que está bien ubicado, aunque mucha gente no lo crea, pero se está yendo mucho hacia algún río. Entonces lo que pasa es lo siguiente, características de un buen relleno sanitario, pues primero necesitas una geomembrana para evitar que los lixiviados se vayan al suelo. Esa es una capa muy gruesa de plástico, de un plástico muy resistente que se pone en el suelo y es como una piscina, ya vamos a ver cómo. Luego tienes que poner una serie de tuberías para absorber todos los gases que se generan, el metano, y con esos gases puedes generar energía eléctrica. En el basurero de Guatemala ya hay de esas tuberías y hay producción de energía eléctrica. Después hay que tratar de hacer una preselección y separación antes de tirar la basura. Fíjense que en Guatemala los camiones colectores de basura son privados, no sé si lo sabían. Nadie los está obligando a hacer de una forma o de otra. Son privados y ellos mismos dentro del camión hacen una separación de lo que vale. Ellos separan el plástico, el cartón, si encuentran algo de vidrio separan el vidrio, si encuentran algo de aluminio, aluminio, y si encuentran algo valioso lo van separando y lo van poniendo en bolsas que van colgando atrás del camión y dejan todo lo orgánico y otras cosas dentro del camión. Antes de entrar al basurero, no sé si quienes han ido al basurero de Guatemala o quienes han pasado por ahí. Ok, bueno, vale la pena ir a verlo. Antes de entrar está los que reciben el plástico y compran el plástico para y dejan la bolsa de plástico, los que reciben el vidrio, los que reciben el cartón, los que reciben el aluminio, si es que le quedara algo de aluminio al camión. Esa es una preselección y ya entra al basurero casi sin todo eso. Todavía entran algunas cositas y bueno, pues precisamente por la pobreza que hay en nuestro país, hay gente seleccionando dentro del basurero o había gente seleccionando y esa gente vivía de eso. Y luego hay que estar haciendo capas de tierra y cubriendo toda esa basura que se va poniendo para formar esas capas de tierra y que no salgan olores, que no se vuele la basura, que sea un poco más higiénico. Miren, esta es una geomembrana puesta en un hoyo donde se va a poner el basurero. El plástico negro se pone abajo y evita que todos los productos contaminen el manto friático. Aquí está una geomembrana donde ya se empieza a rellenar con alguna basura. Aquí está un diseño donde ya se miran la geomembrana, la basura y se miran los tubos para desgasificar y donde salen los tubos, ahí se pueden poner las plantas para producir electricidad o para otras cosas. Y después se miran las distintas capas y encima, cuando ya se llenó ese agujero, se pone una capa de tierra fértil para que pueda crecer la vegetación, hacer un bosque o lo que sea. Este es el basurero. Pero esta foto fue tomada hace unos años por nosotros, por mis socios y yo. También, además de la fábrica de flexibles, tenemos desde hace años una fábrica de reciclaje de plástico que se nos quemó hace unos años y la hemos tratado de levantar otra vez, pero ya no es lo mismo que antes. Y era impresionante ver el movimiento que tiene el basurero de Guatemala. Ahí están los camiones echando la basura, pero no se ve. Y los tractores tiran un poquitín de tierra, solo la van acomodando, pero por eso salen los malos olores, por eso se incendia, por eso cuando llueve se va mucha basura a los ríos. Yo siento que no está del todo bien manejado. Y eso que es el mejor. Gente, los recolectores que se metían antes al basurero, no sé cómo está ahora. Aquí hay una señora recolectando algunos objetos que pueden ser valiosos. Incluso algunos tenían sus champas ahí donde recolectaban todo, descansaban y a veces dormían. Plástico, el gran enemigo. ¿Quiénes creen que hay que prohibir el plástico? No tengan pena, porque yo creo que la tendencia es irreversible, aunque no lo entienda bien la gente, ¿verdad? Porque eso es de corazón. Cuando uno mira el plástico flotando allá, uno dice, bueno, yo no quiero ver ese plástico, entonces prohibamos el plástico. Pero prohibirlo no soluciona el problema. El problema no es prohibir el plástico, porque el plástico, saben que el plástico permite permite que los alimentos duren más, que no se descompongan, que lleguen inocuos a mucha gente y que se siembre menos área para producir vegetales y todo, lo cual significa más área para bosque, que se consuma menos agua, menos insecticidas, menos pesticidas. Hay un montón de ventajas del plástico precisamente por su durabilidad, por sus características. El problema está en quién es el responsable de que el plástico esté tirado por todos lados. Y ahí es donde yo diría, el problema no es el plástico, el problema es quién tira la basura, quién es la persona que la tira en la calle. En Guatemala, ahí están las cifras que les había mencionado, una forma de, si queremos hacer que las leyes se cumplan, yo siempre pongo de ejemplo los cepos. Cuando uno se estaciona en Guatemala, en un lugar donde hay línea roja, rápido te ponen cepo. De la misma manera podría ser con el plástico. ¿Por qué? Porque uno no tiene que dañar propiedad ajena. La calle no es tu propiedad, por lo tanto es ajena, será de todos o lo que sea, pero entonces la municipalidad es la que está cuidando las calles, entonces ellos deberían de poder estar reforzando de que si alguien lo encuentran tirando plástico, pues que le hagan certeza ante la ley de que va a haber un castigo. De esa manera evitamos que se vaya tirando en parte el plástico. Yo cuando veo es por qué la gente escupe en Guatemala en las calles y no cuando van a Estados Unidos ya no escupen o orinan en las calles aquí y cuando van a Estados Unidos ya no orinan en las calles. Es esa certeza ante la ley que allá sí te cae el castigo y aquí no te cae el castigo. Entonces prohibirlo, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuáles son las alternativas? Ninguna de las alternativas es mejor que el plástico. Ninguna, ni la tela, ni incluso el otro día me estaban ofreciendo unas bolsas y me dice, mire, mire, no use plástico, use estas bolsas. Pero si eso es plástico. No, esta es tela. Sí, es tela de polipropileno no tejido. Entonces, el polipropileno parece tela y entonces el pobre muchacho se quedó asustado. Entonces, no hay las alternativas. Según los estudios, son más costosos cuando uno mira el ciclo de vida completo del producto desde su origen hasta el final. Uno en el plástico mira el final, pero no mira el origen y en los demás uno no mira el origen, mira el final que se degrada, que se desaparece, pero en el origen consumió más energía, más agua, más químicos y eso es lo que no nos damos cuenta. El papel, el vidrio, todo esto. Las tres R, reducir, reusar y reciclar. ¿Qué reducimos? Tamaños y espesor. Cada vez la tecnología nos ha llevado a utilizar plásticos cada vez más delgados que son mayor barrera al oxígeno y a la humedad y que son productos que van evolucionando. Reusar, pues miren, reusar, cada vez que podemos reusar algún producto pues lo usamos una, dos, tres veces para un mismo fin o para otro y reciclar pues el plástico, los metales, el vidrio, el cartón, todos esos son reciclables, pero ¿vale la pena reciclarlo? Si lo que se recibe después de haber gastado para poder producir de nuevo algo con estos productos es mayor de lo que se gastó, vale la pena reciclarlo. Si vas a gastar más de lo que vas a recibir por el producto final, no vale la pena reciclarlo. ¿Y cuál es la solución? Tíralo al vertedero. Es mejor que esté en el vertedero y no que estés deseconomizando recursos y en el vertedero se puede quedar guardado. El vertedero no tiene que ser estatal, no tienen que ser municipales. Cualquier persona con una finca que no sirva para nada que tenga un agujero puede poner un vertedero y debería poder cobrar en un mercado libre porque le vayan, por ser un negocio, por manejar los desechos de otros, por recibir los desechos de otras personas y manejarlos adecuadamente, así como hay muchas otras empresas. Quemarlo, quemar el plástico. Algunos plásticos se queman porque tienen un poder calorífico que les puede servir a algunas empresas como en la cementera que suelen quemar algunos acolchados o mulch que se usa para la agricultura, algunas mangueras que no se pueden reciclar, otras que sí se pueden reciclar. Lo que no se puede reciclar y que no se puede usar a veces se suele quemar y genera un poder calorífico que ayuda a eliminar ese producto. Otros dicen en otros lugares donde no tienen espacio pues han buscado una forma de quemarlo a tal grado de temperatura que prácticamente el producto se desaparece sin contaminación, sin generar gases tóxicos y es la pirólisis. Usarlo para producir energía eléctrica, en Europa se está utilizando mucho con las normas ambientales que tienen allá para producir energía eléctrica principalmente en los países más nórdicos y genera combustibles, se está investigando mucho y algunas personas han logrado obtener después de un proceso algún combustible para automóviles que viene del plástico. Enterrarlo, bueno, al final es una solución muy buena, pero hay que tener rellenos sanitarios adecuados. ¿Cuál es el problema principal del reciclaje? ¿Qué es lo que ven ahí? Lo que ven es un señor llevando unas bolsas enormes llenas de botellas de PET. ¿Saben qué son las botellas del PET? Son las de Coca-Cola, las de Pepsi-Cola, las botellas de litro, de doble litro, todo ese material hoy en día transparente es PET, que por cierto es 100% reciclable y ya hay anuncios donde en Guatemala hay unas empresas grandes que reciclan el PET y lo vuelven a sacar grado alimenticio y lo vuelven a utilizar y hay botellas 100% reciclables de las que se están produciendo. Entonces, fíjense, este es un problema porque se necesitarían estos son cada estos son como 8 esos si se muele y todo son como 8 sacos de 50 de 25 kilos cada uno. Un contenedor lleva 800 sacos. O sea, ¿cuántos viajes tendría que hacer esta persona con ese bulto enorme para poder llevar para poder hacer un contenedor de material ya compactado? Ya molido, compactado. Imagínense, ese volumen hace que sea muy costoso el flete. Un camión no llevaría, iría lleno pero no llevaría nada de peso y entonces por eso hace muy costoso. Si fuera aluminio que se apachan las latas llevaría mucho valor y mucho peso. Estas son las botellas de PET hechas pacas. antes de poderlas moler o de procesarlas. Así ocupan un poquito menos de lugar entonces compactarlas ayuda un poquito más pero todavía esto no pesa suficiente, no tiene suficiente densidad y tiene mucho volumen. Hay que reducir más. La ideal es reducirlo más de tamaño. Ahí vemos otros tipos de materiales. Atrás vemos unas bolsas negras que son el acolchado que se usa en la agricultura y unas cajas que son normalmente polietileno de alta o polipropileno. Estas son botellas de polietileno y ahí están mezclados algunos productos pero todo esto es reciclable. Ahí vemos una planta donde está con una maquinaria que está llevando las botellas de PET a una máquina que la muele. Aquí ya están metiéndose las botellas ya para molerlas. Primero se separaron por colores. Estas son las botellas. Las botellas de los garrafones de agua originalmente eran de policarbonato hoy en día también son de PET o hay de los dos. Hay que separarlos un poquito que son materiales distintos. Esta es una paca hecha con bolsas plásticas. Y este es el material ya molido. Este es el PET ya molido. Entonces ocupa mucho menos espacio. Ya molido pesa más por volumen. Una vez se mete el polietileno en una pelletizadora se funde se mete por un tornillo sin fin y salen pellets de nuevo. O sea las bolsas plásticas las metemos en esta máquina se muelen y salen así en pellets que es lo que alimenta las máquinas para volver a hacer otros productos plásticos. Y estos ya son los sacos de 25 kilos. Imagínense ahí ya ocupan menos espacio y esto es mucho más fácil de poder llevar a otro lado. Walmart hace unos años en una conferencia que dio tenía varias R's dice no se conformaban con tres R's normalmente uno se conforma con las tres R's de reciclar reducir y reusar y Walmart le agregó otras cuatro entonces remover reducir reusar renovar reciclar revenue o sea hay que pensar en que lo que estamos haciendo también genere unos ingresos positivos y leer y por qué leer y le puso mucho énfasis eso porque muchas veces nos dejamos llevar por el corazoncito y no estamos viendo los hechos científicos que hay atrás de todo esto la basura hay de todo tipo y no tiene la culpa de existir de hecho el que nosotros los humanos por existir tenemos externalidades positivas y negativas pero el hecho que ya estoy ocupando yo este espacio ustedes ya no ocupan este espacio y el hecho que yo consumo algo ya estoy generando un desperdicio también estoy generando externalidades negativas pero tengo que ver qué hago con eso entonces el culpable de que la basura vaya a las calles a los ríos y todo no es la basura ella no se va solita a los ríos alguien la llevó y la tiró ahí si yo compro una galleta para comérmela y viene muy bien empacada por supuesto la fábrica produjo el empaque para otra fábrica que usó el empaque para hacer la galleta y esa galleta la llevó a una tienda y esa tienda me la vendió a mí quién es el dueño de la galleta y del empaque el que compró el último que compró si yo me voy a comer la galleta y abro el empaque lo tengo que tirar en la basura no lo tengo que tirar en la calle yo soy el responsable hoy en día digo esto porque esa es responsabilidad individual están tratando de generar un concepto desde Europa que es generar responsabilidad compartida que la fábrica es la responsable porque se metió a un negocio que contamina esa es la realidad pero realmente el desperdicio de la fábrica lo reduce la fábrica la responsabilidad tiene que ser individual no le puedo echar la culpa a otros de mis acciones en este caso y yo esto sí que quiero que lo reflexionen porque yo me he estado poniendo mucho en contra de algunas de las tendencias pero por facilidad yo creo que va a ser irreversible que venga esta presión porque es más fácil cobrarle a una empresa un impuesto que permita después ir a recoger la basura de los demás que a las personas individualmente lo malo con estas acciones es que sigues generando la irresponsabilidad de la gente lo mismo con los sustitutos del plástico ahora vamos a usar biodegradables bueno biodegradables cuestan los verdaderos biodegradables y compostables cuestan 5 veces más que un producto normal de plástico hay un estudio en Estados Unidos que el 80 y pico por ciento de las personas si quieren que las empresas sean más verdes pero están dispuestas a pagar hasta un máximo de un 20% por ese verdor extra o sea la gente a la hora a la hora no saca su presupuesto para hacer pagos pagos aunque digan que son verdes si somos verdes estamos dispuestos a pagar 5 veces más no nada no muy caro entonces hay otras alternativas que no son tan verdes pero que ya les dan el nombre de ser ecológicos y hay que tener cuidado con eso pero lo cierto es que a la hora de pagar la gente siempre trata de pagar lo menos posible por los productos y lo que es lo que afecta esto es que cuando se tiene un producto biodegradable y la persona lo compra sabe que lo puede tirar en cualquier lado y sigue con su acto irresponsable porque la idea es tirarlo en el basurero y no seguir ensuciando aunque sea biodegradable hay unos productos oxobiodegradables que realmente se van mezclando y que solamente si hay luz si hay viento si hay estrés si hay sol si hay ciertas condiciones y hay oxígeno entonces se puede ir degradando y va a tardar pero no necesariamente entonces no debemos de crear productos que justifiquen la irresponsabilidad de las personas más bien deberíamos de enfocar el problema en la irresponsabilidad de las personas ser responsables la libertad implica responsabilidad y eso es lo que estamos lo que yo creo que hay que buscar en este tema yo soy responsable de mi basura tú eres responsable de la tuya bueno pues dejo ahí de la tuya y de la tuya Gracias.